Hola, bienvenidos, permitido estacionar, soy Alicia de Kinetic, ya me conocen. Y acá estamos en este hermoso gimnasio que se llama Urban Fitness Montiagudo 778. Muchísimas gracias por prestarnos las instalaciones, la verdad que está bárbaro el gimnasio, muchas gracias. Bueno, como siempre van a ver lo mejor que pude seleccionarles, que es muy difícil seleccionar 10 o 12 conjuntos de tantos conjuntos que tenemos en Kinetic. Muchísimas gracias Fer por elegir los conjuntos y por producir esta producción hermosa. Con Belén Dib, que siempre la llamamos, ya la conocen también, espero que les guste. Vamos a ver polleras con short, para tenis, vamos a ver pescadores estampadas, topsitos de colores, mucho color, fluo, colores divertidos. Para que hagan todas las actividades deportivas que quieran, que ustedes realicen todos los deportes que quieran. Para todos esos deportes pueden encontrar la mejor indumentaria deportiva en Kinetic. Les cuento las promociones de Kinetic. Lunes, martes y miércoles tenemos 6 cuotas sin interés con visa y máster de todos los bancos. Todos los días, de lunes a sábados, 6 cuotas sin interés con tarjeta nevada. Y jueves, viernes y sábados sigue la hora 12, 12 cuotas sin interés con visa y máster de todos los bancos. Además tenemos un muy buen descuento de conto efectivo y débito. Así que bueno, las esperamos a todas en los dos locales de Kinetic Indumentaria Deportiva. San Martín 747, Galería Florida Local 8 y Mendoza 667, Galería Paseo Norte Local 19. Muchísimas gracias, chau chau. ¡Suscríbete al canal!